El día viernes se firmó un comodato donde el municipio de Trevely nos cede a la policía de la provincia un terreno para la creación de la sección Canes. Esto es algo que se venía pidiendo hace mucho tiempo, la municipalidad de Trevely nos ofreció en esa oportunidad el que hoy es intendente de la localidad era concejal y bueno, él era parte de esta inventiva y bueno, por suerte hoy siendo intendente eso se concretó, el Consejo Deliberante aprobó la ordenanza y nos han cedido el terreno y bueno, aprovechamos la visita del subjefe de policía que estuvo acá por la ciudad firmó el convenio y bueno, ya quedó el personal ya trabajando con la... armar todo lo que va a ser la sección Canes que nosotros entendemos que es una herramienta muy importante y que estaba faltando esa sección especial en la ciudad de Esquel. Si bien nos faltan otras secciones especiales como el grupo, como por ejemplo el GEOP, pero bueno, yo creo que eso más adelante va a ser efectivo, pero en principio ya dimos un paso importante que es la creación de la sección Canes, eso ha pegado muy bien en la comunidad de Trevely y también va a ser de utilidad para toda la zona de Esquel y alrededor. ¿Cuál va a ser la misión? Y la misión que tiene la sección Canes es amplia, nosotros tranquilamente se puede usar en búsqueda de personas, en la lucha contra el narcotráfico, en detectar alguna contravención en vehículos, se trabaja también en manifestaciones para disuadir, es decir, tiene una multiplicidad de funciones la sección Canes y bueno, también es una forma también de acercamiento también a la comunidad, nosotros en otros lugares hemos estado, por ejemplo en Comodoro y también he visto en el Valle que lo hacen, la sección Canes por ahí es muy llamativa para insertar a la policía con la comunidad, porque los chicos por ahí lo requieren, se hacen secciones, como se llama, actividades especiales en escuelas, eso también tiene un condimento importante para lo que es el desenvolvimiento de la sección Canes, yo creo que es una medida muy importante, su jefe de policía se hizo eco y vino enseguida a firmar el convenio y bueno, ya hoy podemos decir que tenemos al menos el terreno y ya empezamos a trabajar. ¿Va a haber personal también abocado en ese sector? Sí, 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 ya tenemos personal destacado, incluso el personal que está destacado ellos mismos tienen sus propios canes, la policía de la provincia le va a proveer canes que tienen otras secciones, así que, y esto nos permite a nosotros avanzar como le decían en todas estas cuestiones, ya los perritos si bien los tenemos acá que son propios de los chicos que están trabajando, ya han estado en algunos operativos, entonces ya conocen el trabajo y bueno, eso es importante, poder continuar ayudándolo hoy y aportando para que la comunidad pueda ver trabajar estos animalitos.